Néstor Lorenzo demostró el amor hacia Colombia y dedicó emotivas palabras en conferencias tras eliminar a Uruguay y próximo a jugar la gran final ante Argentina. Así iniciamos con un nuevo video aquí en Gol Viral, el canal especializado en subir contenido futbolero. Arrancamos ahora mismo. El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, lamentó este miércoles la expulsión de Daniel Muñoz durante la semifinal de la Copa América contra Uruguay pero explicó que le dio un abrazo y le animó. Lo traicionó otra vez la emocionalidad. Y bueno ya está, le di un abrazo y le dije, sin vos no estaríamos aquí así que arriba a la frente, explicó en rueda de prensa Lorenzo. El defensa colombiano salió expulsado por doble amonestación en el minuto 45 plazo 1 tras propinar un codazo a su rival uruguayo Manuel Ugarte y se perderá la final del domingo contra Argentina por sanción. Me parece casi imposible sostener un partido de esta magnitud con un jugador menos, dijo Lorenzo, tras el segundo tiempo en el que Colombia logró aguantar el resultado de 0-1 a su favor y clasificar para la final. Lorenzo definió el partido de hoy como durísimo, asumimos el protagonismo, el riesgo. Fuimos valientes incluso cuando nos quedamos con uno menos. Eso es un acto de coraje que Dios nos premió, dijo el seleccionador. Sobre las posibilidades de Colombia en la final del domingo contra Argentina, su país, Lorenzo aseguró, es un grupo que quiere ser protagonista, que quiere ganar algo, que está con hambre. Si hubo un partido para poner a prueba todas las capacidades de la selección Colombia que llega como favorita a la final de la Copa América contra Argentina el próximo domingo 14 de julio, fue el exigente encuentro contra la garra charrúa de Uruguay, donde la tricolor logró la proeza de clasificarse con un hombre menos, tras la expulsión de Daniel Muñoz en el minuto 45 pelazo 1, y si bien el plantel se paró y aguantó la arremetida del equipo de Marcelo Bielsa durante todo el segundo tiempo, donde le ganaron por la mínima diferencia, y con dos claras opciones de gol más, el director técnico de la tricolor, Néstor Lorenzo, sigue manteniendo la mesura sobre ese próximo encuentro que disputarán con la campeona mundial y con el que el combinado nacional podría conseguir el segundo título continental. Vamos a intentarlo, como lo hacemos siempre. Colombia jugó para ganar el partido, puede pasar cualquier cosa. Argentina es el mejor equipo del mundo, campeón de América, campeón intercontinental, pero vamos a intentarlo, afirmó en rueda de prensa. Para ese encuentro con el que el país está soñando, el entrenador reveló que están esperando la evaluación médica de los jugadores, ya que después de partidos de esa intensidad es cuando aparecen las lesiones, pero por el momento no se tendrían novedades más si se tiene en cuenta que los jugadores mantendrán su promedio de descanso de la copa. Es bueno no tener ninguna novedad de la enfermería, porque siempre aparecen, después de unos golpes, jugadores que hay que tratar, pero en líneas generales, creo que vamos a llegar bien. Siempre jugamos cada tres días desde que empezamos, puntualizó. Sobre ese tema, también se refirió a la dura baja para el equipo del defensa Daniel Muñoz, de excelente rendimiento en la copa y que fue crucial en toda la justa para que el seleccionado nacional llegara a esa instancia, pero que no podrá estar en la final, luego de que resultara expulsado al caer en la provocación del uruguayo Manuel Ugarte, al que agredió con un codazo que tuvo como consecuencia su segunda amarilla y consiguiente expulsión, cuando Colombia había logrado su único tanto de autoría de Jefferson Lerma en el minuto 39. Dani está un poco más caído porque es un león y lo traicionó otra vez la emocionalidad. Y bueno ya está, le di un abrazo y le dije, sin vos no estaríamos aquí, así que arriba arriba la frente, relató Lorenzo en el diálogo con periodistas. Jugar con un hombre menos y contra el equipo de Bielsa, la proeza, los muchachos se mataron. Creo que esto no sería posible sin esa energía que recibimos cada día y bueno, creo que hay un grupo que da todo y se merece esto, más allá de todas las circunstancias y todo el partido que vimos. Estamos felices, estamos felices de poner al pueblo colombiano una sonrisa en su rostro y una alegría. Sabemos lo que está sucediendo y nos da mucha satisfacción. Sentimos que es la mejor recompensa que puede tener este grupo. Profe, ¿cómo le va? Sebastián Vargas, aquí atrás nuevamente estamos en vivo para la polémica de Caracol Radio. No solo hacerlo, pero felicitaciones porque no solo llegamos a la final, sino que además usted se convierte en el técnico del invicto. Ya son 28, ya dejó atrás a Pacho Maturana que quedó con 27 en Selección Colombia. Se sabe sufrir también. Hoy tocó sufrir y su equipo ahora demostró esa faceta también. Y la segunda, ¿tiene reporte de más expulsados a parte de Daniel Muñoz en todos los incidentes que sucedieron al final del partido? Gracias. A ver, reporte de expulsados, no, no tengo nada, no pasó más nada. En cuanto al invicto lo decimos, ¿no? Que fuimos partido a partido. Y en cuanto a dejar atrás, no, Pacho con Bolillo, con todo su grupo y su grupo de jugadores dejaron un legado muy importante que es la base de todo lo que fue viniendo después, ¿no? Del fútbol colombiano. Así que no es dejar atrás ni superar, esto es sumar. Es sumar para que el fútbol colombiano crezca y esté lo más alto posible. Buenas tardes, profesor. Yacín Quesada para Radio Colombia de Costa Rica. ¿Ganó hoy el fútbol? En virtud del fútbol que ha practicado, esa esencia rica suramericana, hoy ganó el fútbol y crees que es la selección de Colombia frente a Argentina. Gracias. Bueno, no, la verdad que fue un partido durísimo. Uruguay es un excelente equipo con grandes jugadores, con un entrenador a quien admiro mucho. Y bueno, el partido creo que lo teníamos de alguna manera no controlado porque sabíamos que son jugadores y es un equipo que no necesita mucha elaboración para complicarte y en alguna jugada nos llegaron en el primer tiempo, pero sí asumimos el protagonismo, el riesgo. Y bueno, fuimos valientes, incluso cuando nos quedamos con uno menos, dejamos dos delanteros en campo como para siempre tener la posibilidad de lastimar, ¿no? Y eso es un acto de coraje que Dios nos premió, creo. Profe, saludo especial, Eduardo Luis para Winsports. Estamos muy felices, la verdad, hoy es un día muy bello para todos y muchas gracias a usted y para todo el equipo. Profe, quiero preguntarle por dos jugadores puntualmente hoy. Muñoz, con lo que pasó, ¿cómo está él? No sé cómo se siente después de esa expulsión que obviamente usted nos ha hablado en esta rueda de prensa de lo mucho que toca ese tema con los jugadores. Y con Mateus, que nos dijeron que salió muy golpeado más allá de que es que las ubicamos, pero perdió eso. No sé si puedo hablar con ellos, Profe. Y de nuevo, gracias y felicitaciones. Sí, hablé con los dos. Están bien, están. O sea, Mateus no tiene por qué. Llegó desde atrás. Tiene una de las características importantes que tiene como volante es que llega a posiciones de gol sorpresivamente. Sabe leer cuándo llegar. Una le sacó el arquero impresionante, la otra pasó al lado del palo. Y bueno, son cosas que pasan. Ojalá se hubiera metido, pero tiene que estar con la frente bien alta que ayudó muchísimo al equipo en un momento durísimo del partido. Y en cuanto a Dani, está un poco más caído, porque es un león y lo traicionó otra vez la emocionalidad. Y bueno, ya está. Le di un abrazo y le dije, sin vos no estaríamos aquí, así que arriba, arriba a la frente. Porque para eso tenemos un gran equipo, incluido el señor Ariel Rodríguez. Quiero saber, Ariel, primero, buenas noches, abrazo gigante. Conclusiones, sensaciones. ¿Cómo estás con esto que acabas de pasar? Y primero, por esto que acabamos de ver, la verdad que es un escándalo. Estas imágenes son de otras décadas. Es raro ver a un futbolista mezclado entre la gente peleándose. Una rareza total y absoluta. Solo es explicable por el lado de que ahí estaban los familiares de los jugadores. Y que alguno de ellos se peleó y a partir de ahí la reacción. Solo entendible y entre comillas. Porque la verdad que no puede pasar. A nivel profesional no puede pasar esto. Por otro lado, me gusta esto de que duela. No estoy explicando estas imágenes a partir de una derrota. Pero me gusta. Viste que muchas veces termina un partido, listo, se dan la mano y se van. En esto de jugarse Euro y Sudamérica. Yo digo que están bien claras las diferencias entre unos y otros. A ver, para que quede claro. En un momento Colombia en el segundo tiempo la pasaba mal con Uruguay. Cuando arranca el segundo tiempo, los primeros días la pasa muy mal. Y Colombia tiene eso de... Los jugadores empiezan a lesionarse. James le habla al árbitro. Y de repente, 10 minutos se congela el partido. Y eso también tiene Colombia. Colombia juega al fútbol. Tiene personalidad. Se defiende. Bueno, esto lo hablamos, Gonz, en su momento. ¿Te acordás cuando contamos la historia de Lorenzo? Que era panelista de presión alta. Y que de repente lo hacía muy bien. Pero él me decía, no. Pero yo tengo ganas de trabajar como entrenador. Esta historia a mí me apasiona. Porque Colombia se quedó afuera del Mundial de Qatar. ¿Y quién iba a decir que Lesto Lorenzo, con los mismos jugadores que tenía, más algunos que otros peones que aparecen desde atrás, como Richard Ríos, como Córdoba, los trajo él, ¿eh? Sí. Como en su momento, cuando el entrenador argentino Scaloni llamó a Depol y a un montón de jugadores que no eran tan tenidos en cuenta. Bueno, él armó un equipazo. Y hay algo que quiero que me entiendan bien. Yo no digo que Argentina no se lo merezca. No, no estoy diciendo eso. Pero digo que este equipo colombiano se merece salir campeón. Por cómo ha jugado al fútbol y por el recorrido que ha tenido. Fíjense que jugó frente a Brasil y frente a Uruguay. Y fue más que los dos. Hoy es cierto que Uruguay pudo haber convertido algún gol. Pero ha jugado partidos importantes. Los ha sacado adelante. Y hasta acá, ojalá que el domingo digamos algo distinto. Hasta acá ha sido el mejor equipo de la Copa América. Y bueno amigos, así finalizamos con la edición futbolera del día de hoy. Gracias por seguirnos. Comenta qué te pareció el video del día de hoy. Nos vemos en un siguiente video, mis cracks.